Te lo creo cuando me dices Que te olvidarás de mí Son tantos recuerdos buenos Que si te marchas vas a sufrir Son tantos recuerdos buenos Que si te marchas vas a sufrir Ya conozco tus sentimientos No me dejaré engañar No creo en tus amenazas Yo sé que el tiempo te hará cambiar No creo en tus amenazas Yo sé que el tiempo te hará cambiar No es posible que te olvides De las cosas que vivimos No es posible, no No es posible, no No es posible que te vayas No es posible, no No es posible, no No es posible que te vayas Te lo creo cuando me dices Que te olvidarás de mí Son tantos recuerdos buenos Que si te marchas vas a sufrir Son tantos recuerdos buenos Que si te marchas vas a sufrir Ya conozco tus sentimientos Ya conozco tus sentimientos No me dejaré engañar No creo en tus amenazas Yo sé que el tiempo te hará cambiar No creo en tus amenazas Yo sé que el tiempo te hará cambiar No es posible, no No es posible que te olvides De las cosas que vivimos No es posible, no No es posible, no No es posible que te vayas No es posible, no No es posible, no, no es posible que te vayas Y este es el estilo y el sabor De tu chiquito Invernad No es posible que te olvides De las cosas que vivimos No es posible, no, no es posible, no No es posible que te vayas No es posible, no, no es posible, no No es posible que te vayas